Ok, estoy ingresando a Linux Debian Live. Enter. Este creo que es... Este creo que es... Este creo que es... Siguiente, siguiente, skip. Y no necesito nada de esto. Y vamos a abrir el terminal. 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 Preferencias. Custom form. Selector. 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 Si. Selector. Selector. Ok, close, listo, esta no fecha, apete esta no fecha y que parta esta. Ok, clear, fetch, ok. Ok, clear, que le si vele acá. Perfecto. Ok, tengo este primer disco duro que sería el disco SDA en que tengo. Windows, que serían todas estas particiones, inclusive hasta aquí, hasta la SDA6. Todas estas particiones son de Windows 10 y estas otras vienen a ser las particiones de Linux, que tengo la Swap, MX, Manjaro, Linux Mint, Debian, Ubuntu. Y estas otras que yo no recuerdo cuáles son. Ok, y adicional a eso aquí en el SDA15 tengo el Home. Aunque no lo tengo directamente como la partición SDA15, sino que tengo una imagen ISO del Home original que estaba en otro disco duro. Y ese disco lo quité y ahora tengo, anteriormente tenía un disco SDB también de 400 GB, pero actualmente tengo este único disco. Este disco nuevo de 223, 240 GB, así que lo que quiero hacer es que voy a copiar las particiones de Windows. No creo que necesite las de recuperación. Voy a copiar la partición 2. Copiamos esta. Ok, empezamos desde aquí la recuperación. La 2 que sería el EFI, esta que no sé para qué se usa. La 4 que sería la unidad C. Esta C, que sería la unidad D. Ok, entonces. Perfecto. Y copiaría, crearía una swap adicional. Creo la raíz de MX, la raíz de Manjaro y una partición para el Home. Y lo que quiero hacer es transferir Windows, Windows 10, más dos distribuciones Linux, que son las únicas que utilizo, que serían MX y Manjaro. Así que, y esto lo voy a hacer con DD, la mayoría de cosas lo voy a hacer con DD. Entonces aquí en este voy a crear una nueva tabla de partición que va a ser tipo GPT, Apply. Voy a crear una primera partición que va a ser de 300 megas. Ahora necesito una calculadora. La calculadora. Entonces, el primero sería de 300 megas el tipo, dejémoslo, partición primaria. Ahora, el tipo va a cambiar, dejémoslo de XT4. Ok, luego seguiría una segunda partición. La vamos a dejar, ah, espera, me equivoqué, cancelar. Esta la borro, ok. Entonces, la primera dejemos la de 1 giga. 1,024. Ok, la segunda sería de 300 megas, ok. Perfecto. Y la tercera supuestamente sería de 16 megas. 16 megas, ok. Y la cuarta sería donde está Windows. Dejémosle a Windows unos 80 gigas. O sea, que sería 80 por 1,024. Calculadora, 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 calculadora. A ver. La SDA1, entonces, esta sería NTFS de recuperación. Esta sería FAT32. Ok, entonces dejémoslas así. Vamos a empezar de nuevo. Ok, entonces la primera. Déjenme la de 1 giga. NTFS, ok. Perfecto. Estas banderas y todo esto se debe copiar cuando haga el... La copia con DD. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Sería de... Dejémosla de 300 megas. Sería FAT32. Add. Listo. Esto. Luego esta que tiene... Unknown. No sé qué será, pero dejemos esto. A ver. De 16 megas. Dejémosla tal cual. Una tercera. De... 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 De 16 megas. Creo que es FAT16 creo. No sé qué será eso. Ah, no. Luego seguiría la unidad C. Tengo 57 gigas. Vamos a dejar la unidad C de... 80 gigas. Dejémosla. Esto aquí sería una nueva de... You. 80. 80... 4. 1. u, 20. 81920. 81920. 이거y aquí. Pasaría unaomoña de FS, ok. Ok, siguiente. Si, esta, esta sería, démosle a unos 5 gigas, mueva, 5 por mi 24, 51, 20, 51, 20, también sería, el TFS, ok. Y 8 gigas de swap, también de 8 gigas de swap. Aquí creo una nueva de 8192, 8192. Y va a ser linux swap, ok. Perfecto. Y voy a crear esta, esta sería, SBB. Una nueva de 3720. 3720, 30 gigas. Esto sería MX, RIVO, MX. Ok. Y creemos otra, igual de, 3720. Esto sería, Manjaro. Manjaro, ok. Y me quedan 69 gigas. Que sería, el home, ok. Home. Perfecto. Y démosle a aplicar, la B. Será que funciona esta locura. Ja, ja, ja. Vamos a ver. Ok. Se supone que este sería, este sería la UNA-C. Y este. Sería la UNA-C. Sería la UNA-C. Esta sería la D. Ok, a ver, sería... Label, a ver, pongamos la de este label. Esto sería... Recuperación. Ok, esto le pone en título. Ok, esto le pone... Tile, a ver, pongamos el Tile de Recuperación. Listo. Ok, entonces... Perfecto, entonces... Así quedaría el origen en el... Origen y destino. Entonces, la número 1 coincide con la 1. La número 2 coincide con la 2. La 3 con la 3. La 4 con la 4. La unidad C es... La 4, sí. Y la 6. La 6 sería la 5. La 6 sería la 5. Ok. La 8 es... La 9 es... La 9 es... Y aquí está en la 15. Ok. Tenemos 9. Perfecto. Ya le dimos Aplicar. Creo que sí. Apply. Listo. Close. Ahora, en este... Para reducirlo... Esta vamos a reducirla.